Con su venia, señor presidente. Adelante. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La iniciativa que está a discusión propone que se establezca la posibilidad de que un trabajador afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado pueda tener acceso a un segundo crédito de FOBISTE durante su vida laboral una vez que haya terminado de pagar el primero. Primero, quienes tuvieron la oportunidad de obtener el primer crédito y adquirieron o construyeron su vivienda con ese primer crédito, con el paso del tiempo esa vivienda les queda ya chica, necesita una remodelación o requieren venderla para adquirir otra. Se encuentran en el impedimento de que la Ley del Issste les impide la posibilidad de poder recibir otro crédito y que por su edad ya no tengan acceso a un crédito de alguna otra institución crediticia. Esto es así porque actualmente la Ley del Issste señala con toda precisión que el tercer párrafo del artículo 167, el fondo de la vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente mediante préstamos con garantía hipotecaria, en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán por una sola vez. Esta determinación se ratifica en el tercer párrafo del artículo 179 de la misma ley que a la letra dice, los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda por una sola vez. La iniciativa que hoy está a nuestra consideración propone eliminar estas referencias a que el préstamo con garantía hipotecaria se hará a los trabajadores afiliados del Issste por sólo una ocasión. En los párrafos mencionados en el artículo 167 y 179 de la ley del Issste, señalando que los préstamos con garantía hipotecaria podrán hacer hasta por dos ocasiones al mismo trabajador con los mismos requisitos que se solicitaron para el primer préstamo, siempre y cuando el primer préstamo esté totalmente liquidado y haya 18 meses de depósito en su cuenta individual en el apartado de vivienda. Cabe resaltar que esta reforma es coincidente con la que se aprobó por este Congreso de la Unión en relación a la ley del Infonavit, en la que se estableció la posibilidad de que los trabajadores afiliados a este instituto tuvieran acceso a dos créditos con garantía hipotecaria durante su vida laboral, accediendo al segundo de ellos una vez que el primero estuviera totalmente liquidado. En el dictamen a la iniciativa que reformó la ley del Infonavit se argumentó, y esto es totalmente aplicable al dictamen que se está poniendo a nuestra consideración, que este cambio se apoya a las familias que conforme al desarrollo de su vida y en un entorno de movilidad, después de haber recibido un crédito para vivienda, puedan solicitar un segundo crédito que les permita cambiar el inmueble adquirido con el primer crédito por uno de mayor tamaño, con características actuales, tanto en el ahorro de energía como en el aprovechamiento de materiales, o uno que se encuentre en otra ciudad o zona urbana, o también puedan remodelar o ampliar la vivienda adquirida con el primer crédito. Con base en los argumentos planteados y toda vez que los cambios propuestos a los artículos 167 y 179 de la ley del Issste no son opuestos a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos su voto a favor para la aprobación de esta reforma, manifestando que el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Social. Es cuanto, señor presidente.